Levante la mano el que ha vivido esta experiencia. Uno contrata un servicio de internet para la casa. Paga, digamos, 50 megas, porque la idea es ver películas en 4K y jugar en línea y todas esas cosas felices que pasan cuando el internet funciona bien. Pero unos días después, uno está viendo su peli y la imagen se congela. ¡Se congela! ¿Qué pasó con las 50 megas? Peor aún, uno hace la prueba de velocidad y sale menos de lo que debería salir, 20 o 30 o lo que sea. Y ahí ya empieza el episodio de histeria. Llamar a quejarse, amenazar con cambiarse de operador, tirar cosas contra las paredes. Uno siente que sin internet la vida no tiene sentido. ¿Por qué pasa eso? Pues bien, cuando un operador, sea cual sea, se compromete a enviar 50 megas, esa promesa aplica para la conexión por cable. Todo lo demás es difícil de predecir. Es parecido a lo que pasa con los restaurantes cuando dicen que un plato tiene 150 gramos de carne. ¿Sí saben? Esa cifra es válida mientras el pedazo está crudo. Después de que pasa por el asador, la carne pesa menos. Lo mismo, el cable tiene una velocidad y la conexión por Wi-Fi suele ser más lenta. Por supuesto, la gracia de estar conectado es no usar cables. Y aunque parezca cuestión de magia esa señal que uno no ve y que le llega a todo tipo de aparatos, lo cierto es que el Wi-Fi funciona con ondas electromagnéticas. O sea, esto es ciencia, no magia, y hay cosas que podemos hacer para mejorar la conexión. El problema más común es una mala ubicación del CPE, ese aparato que conocemos como el módem. Él funciona como una antena desde la que se propagan las ondas electromagnéticas. Así que, si lo pone en la última pared de su casa, pues le está mandando la mitad de la señal al vecino. Búsquele un punto más central. En cuanto a la antena, si su casa es de varios pisos, debe acostarla, de forma que las ondas se propaguen verticalmente. Si es de un solo piso, la antena vertical le podría cubrir más área. Recuerde, además, que las ondas electromagnéticas del Wi-Fi atraviesan objetos, pero pierden energía al superar cada barrera. O sea, que si mete el módem en un cajón, o lo tapa con libros, o lo pone a atravesar muchas paredes hasta el cuarto, pues usted mismo está debilitando su señal y tendrá un internet menos potente. Tapar el módem, además, tiene el problema de sobrecalentarlo, lo cual pone lenta la señal. Una propiedad de las ondas, en general, es la interferencia. La radio, la televisión de aire, el Bluetooth de parlantes, audífonos y el mismo celular, incluidos algunos juguetes o el horno a microondas, todas esas cosas emiten ondas y es mejor alejar el módem para reducir la interferencia. Otro factor que afecta su velocidad de internet es la cantidad de equipos conectados. Si usted contrató un ancho de banda de 50 megas y conecta 10 dispositivos y los usa de forma simultánea, el módem tratará de repartir de 5 megas para cada uno, entre más equipos menos velocidad. Dicho sea de paso, algo semejante ocurre para afuera. Por ejemplo, en los servicios de películas en streaming que también se congestionan. A veces el problema no es el Ferrari que usted pagó, sino que está tratando de entrar a Bogotá en pleno festivo. Y ya que estamos hablando de autopistas, recuerde que la principal, la que le lleva a la casa exactamente la velocidad que usted contrató, es un cable. Entonces, si puede, conéctese directamente al módem para evitar las pérdidas naturales que sufre el Wi-Fi, las ya mencionadas y otras más. Por ejemplo, también hay que tener en cuenta que, cuando equipos con tecnologías de épocas distintas están conectados a una misma red Wi-Fi, el módem es el encargado de ajustarse a ellos. Consecuencia, el módem baja su rendimiento al estándar más antiguo y así los pone a todos a trabajar a ese nivel. La recomendación, actualice los equipos o, por lo menos, comprenda la situación. Otra cosa que puede afectar la velocidad de su equipo y su internet son los virus. Protéjase con antivirus. Ahora, si ya tuve en cuenta todas estas recomendaciones, pero su casa es muy grande o la onda definitivamente tiene que romper muchas barreras y no hay opción de conectarse por cable, pues hay equipos repetidores o access point que toman la onda de su Wi-Fi y le ayudan a distribuirla en otros espacios. Pueden ser una buena opción. Conclusión, no todo depende de uno, pero sí hay cosas que podemos hacer para evitar que se congele este video. Este video explicativo fue realizado por Magic Markers y fue traído a ustedes gracias a ETV. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!